La primera ministra británica, la conservadora, Theresa May, ha depositado hoy su voto sobre las 9.20 de esta mañana en un condado al sureste de Inglaterra, en la jornada de elecciones generales del Reino Unido. Con semblante tranquilo, la líder acudió a votar acompañada de su marido Phillips, vestida con una chaqueta blanca y un pantalón negro, como vemos en imágenes, y no hizo tampoco ninguna declaración a los medios de comunicación que aguardaban su llegada. Por su parte, el otro candidato, Jeremy Corbyn, ha acudido a votar a un colegio electoral en el norte de Londres, pero lo ha hecho en solitario, aunque tampoco ha realizado ninguna declaración.